Los autores del asalto a este estudiante también habrían atracado a una menor de edad a la que arrastraron desde su motocicleta. Cerca a las 9 de la noche, sujetos armados interceptaron a un adolescente en el barrio El Transportista. Arrastrándola y ocasionándole golpes en la cabeza, le arrebataron el celular. Según la víctima, serían los mismos que atracaron a un estudiante en el sexto anillo Avenida Moscú. Me dio un golpe en la cabeza, me tumbó de cara y me dijo el teléfono, se tumbó. Sin embargo, el teléfono estaba en mi bolsillo y vino y después el tipo le dijo, no, está en el piso, búscalo, revísala. Vino, agarró el teléfono y se fue. ¿Por qué te golpearon? Me dio un puñete en la cabeza. ¿Usted tiene herida? Acá tengo en la frente y tengo, me falta algo en la mano, un pedacito. ¿Son los mismos sujetos? Son los mismos. La víctima tiene golpes en la cabeza. También identificó a ambas personas como los responsables del robo agravado. En otra oportunidad ya me había asaltado el tipo, uno el que me quitó el teléfono, pero no estaba en una moto, estaba así solo con un canguro y esa vez no me pudo quitar el teléfono. Me tenía en el piso, me tenía así de frente, me quería quitar el teléfono y no pudo porque un taxi estaba parado ahí, no dejaba de tocar bocina.